Producciones Ari, esta canción se llama Romance, Romance, Romance Loco Vamos a gozarlo Producciones Yosemite Galerías Estrella, Los Chicos Teros Y esta canción, Consolidado Para todas las parejitas que se quieren Huguito Vázquez, Caesport Improducciones Ari Y esta canción se viene grabando Salga de puta y se lo cantamos Ahora sí Te espero en el camino Donde siempre nos amamos Te espero en el camino Donde siempre nos amamos Donde siempre nos amamos Y de nuestras manos contamos Donde siempre nos amamos Y de nuestras manos contamos Y después nos abrazamos Y muy juntos nos amamos De todos nos olvidamos Cuando hacemos el amor Y después nos abrazamos Y muy juntos nos amamos De todos nos olvidamos Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Y de nuestras manos contamos De pronto nos despertamos y muy fijo nos miramos Qué felices hemos sido gozando en nuestro nido Qué felices hemos sido gozando en nuestro nido Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos poco a poco para volvernos en control Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos poco a poco para volvernos en control Para volvernos en control Cantoamérica y su mundo Y la gente de la FM Cantoamérica y su mundo Qué felices hemos sido gozando en nuestro nido Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos poco a poco para volvernos en control Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos poco a poco para volvernos en control Para volvernos en control Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos Para volvernos en control Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos poco a poco para volvernos en control Para volvernos en control Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos poco a poco para volvernos en control Ya se terminó el momento de nuestro romance loco nos soltamos poco a poco para volvernos en control cint дня Aquí con los chutas Por favor, vamos a salvo Por favor Nicarhead Usted mark La B La Estrella.